Yo, guay, y saludo, Nuna Familias, Seferino Sánchez, Gina Familia, Seferino López, Iona, Ño Yukú Kani, Chica, Yukú Yani, Benito, Guacudo, Chío, Chita, Tukwara, Yanyo, José, López, Hernante, Chira, Cabrito, López. Yo, Nanta, Toi, Chico, Amigo, Iy, Sañiento, Yura, Tabi. Dizakibi, Usochini, 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 Usochini. Dizakibi, Usochini, 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 Usoch Sucinio mi oto se, nakuwe, tukwae Yokuwa nasi balindubi, yelando mía Yenibashiki, togara kotonue, sagabi titonya, sandabiayo Sucinio, se cabe yimilo yo Yuku nhe magnifico yo Se está bien yo, yendake yo Mis tsucuru, kutata-lo-yo, takuany malo-yo, togaya kachae Mis tsucuru, katalo-yo, takuany malo-yo, togaya kachae Sin cérveza lo nacoixi amigo, era xacutú cuyo induyo. sin cervezador Nako ishi amigo, erashe kutu, kuyo induyo Kua kukakun, migogo se, nako maye, tushaku anye Ye yu bilu yu, di kaneye, inkabaje kakashi ko, inkabaje kundushiko Satu kwa, insaludo, dona, amigo y, milesio, Cristobal, Shira Yandira, Efraín, Cristobal, Shira Yandira, Efraín, Cristobal, Shira Yandira, Iona, ño rancho viejo Yey, 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 yey